No cometas estos errores al tocar la guitarra. Aprende a crear tu técnica con principios científicamente comprobados. Cuando los guitarristas aprenden estos principios, se vuelven maestros. ¿Por qué? Porque los aprendí con grandes maestros. Si empiezas a pensar, a actuar y a estudiar como un gran maestro, ¿en qué te conviertes? En un gran maestro. Es fácil. Te aseguro que si sigues estos consejos, empezarás un cambio. Empezarás a posicionarte a otro nivel. El nivel que estás esperando para vivir de la música, para poder llevar tu arte a un plano más alto. En la vida no atraemos lo que queremos. Atraemos lo que somos. Así que un buen comienzo es siempre mejorar en ti mismo. Todo el mundo quiere tocar mejor. ¿Pero cómo se hace eso? No significa solo esforzarse. Hay gente que se esfuerza y no consigue nada. Ahora te voy a enseñar cuáles son los conceptos que tomo para estudiar y verás como si cambias tu mentalidad, todo cambia. Yo te puedo garantizar que si tomas en cuenta estas enseñanzas, vas a lograr superarte. Así que estate muy atento a este video hasta el final. Pero antes de comenzar, les pido que se suscriban al canal, activen las notificaciones y la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. ¿Están preparados? La lección de hoy es poderosísima. Todos me preguntan cómo hice para venirme a Italia, tener una carrera internacional, haber escrito un libro líder en ventas, hacer giras por Estados Unidos, América, Europa, etc. Pues bien, es muy sencillo. Supe distinguir que es un profesor de un mentor. Un profesor es alguien en una institución que dice cómo tienes que tocar, pero él no toca. Dejan los comentarios, si conoces profesores así, hay docenas. En cambio, un mentor puede o no tener título, pero sí tiene los resultados. Lo digo, chicos, para todos los que andan por ahí con titulitis. Y no lo digo por resentimiento o envidia, porque yo mismo tengo varios títulos y un máster, pero Leo Brower no tiene título. ¿Y quién puede negar que es un gran maestro? Yo pasé de que no me conozca nadie a literalmente construir una carrera. Pero eso no fue de la mañana a la noche. Toda mi vida fue un luchar contra el cortoplacismo. Por eso, si tienes disciplina y conoces los principios que te comparto en este canal, lograrás rápidamente alcanzar tus objetivos con la guitarra. Y todos los que hablan en contra de estudiar y que si estudias, pierdes la naturalidad y que debes ser espontáneo y que sin saber puedes ser un gran artista, pocas veces llegan muy lejos. Esa es la realidad. Henry Ford, el creador del automóvil, decía Si crees que puedes, tienes razón. Y si crees que no puedes, también tienes razón. Por eso es tan importante las palabras y los pensamientos que nos decimos cuando estudiamos y la información que nos repetimos diariamente. Escríbeme en los comentarios tus pensamientos sobre esto. Te felicito si escribes, porque es muy poca la gente que tiene ese compromiso. Por eso son muy pocos los número uno. Hay que tener valor e integridad. Hacer lo que dijiste que ibas a hacer. En primer lugar, quiero hablarles sobre un principio fundamental que muchos guitarristas pasan por alto. La importancia de la mano derecha. Mientras muchos se enfocan en la mano izquierda, olvidan que la mano derecha es responsable del 75% del sonido que producimos. Es como el arco de un violín. En vez de mirarnos tanto a la izquierda, hoy vamos a mirarnos un poco la mano derecha. Permítanme compartir una experiencia personal. A los 22 años, tuve el privilegio de conocer a la gran profesora Chelita Pomponio de Martínez Zárate, maestra de renombrados guitarristas como Pablo Márquez, Roberto Auzel y Ernesto Vitetti, entre otros. Como siempre, hay mucho para aprender. Un día me dijo algo que me impactó. Carlos, tienes problemas de digitación de la mano derecha. Y me explicó lo siguiente. Vamos a hablar sobre los cruces negativos. Segovia trataba de evitarlos siempre. Toma tu guitarra y practica este ejercicio conmigo. Índice en la segunda, mayor en la primera. Ahora, hazlo un poco más rápido. Ahora, al contrario, vamos a poner a tocar al dedo mayor en la segunda y el dedo índice en la primera. Hazlo conmigo en casa. Mayor en la segunda, índice en la primera. Y ahora más rápido. ¿Cuál de los dos movimientos te costó más? Seguramente, en un gran porcentaje de casos, siempre cuesta mucho más pasar con el índice a la primera y tocar el mayor en la segunda, que al contrario, que es mucho más natural. Índice en la segunda y mayor en la primera. ¿Qué significa esto? Que hay que evitar los cruces negativos. ¿Y qué sería un cruce negativo? Basándonos en este ejercicio y en este principio, básicamente es no pasar con el índice a la cuerda de abajo y, como consecuencia, no pasar con el mayor a la cuerda de arriba. Creo que es muy claro, ¿no? El movimiento más natural de la mano derecha es anular mayor índice y no índice mayor anular. Hazlo conmigo en casa y te vas a dar cuenta inmediatamente que la digitación IMA es mucho más difícil y compleja. Entonces, siempre que tienes un pasaje, una escala, una nota repetida, digita anular mayor índice y no índice mayor anular. Uno siempre lo tiene que practicar y ponerlo en sus tareas diarias de técnica, pero no significa que voy a digitar así para cuando tenga que ir a un escenario. Voy a tratar de que todo sea lo más simple para que pueda expresar la música sin dificultades. Ejemplo. Y no hacer esto, índice mayor anular. Es mucho más lento y más trabado. ¿Y del pulgar qué podemos decir? El pulgar es un comodín que puede ir a cualquier cuerda. Si jugás al ajedrez, tenés que pensarlo como si fuera la dama. Hace cualquier movimiento. Incluso en la técnica de Fernando Sor, él mismo hablaba de que él usaba el pulgar hasta la tercera cuerda. Es decir, que nuestro dedo pulgar, si lo sabemos utilizar, es muy poderoso y es aparte una permanente posibilidad de digitación. Es un dedo que tiene una cierta torpeza porque es el más gordo y el más grande, pero si logramos dominarlo, puede hacer un montón de digitaciones y movimientos que nos permiten una libertad en la técnica extraordinaria. Otra regla natural de la mano derecha es no repetir dedo. Si te lo habrán dicho tantas veces los profesores con los cuales has estudiado, es como caminar con una sola pierna. Y algunos me dicen, pero profesor, ¿no se puede nunca repetir dedo? No, no es así. Toda regla tiene su excepción y hay veces que conviene hacerlo por una situación técnica o musical específica. Pero lo primero es aprender las reglas, después a poder romperlas, porque si no las conocemos primero y no las dominamos, ¿qué vamos a romper? ¿Somos transgresores de qué cosa? Primero entonces lo que tienes que esforzarte es en hacer índice mayor alternado, siempre para que sea un movimiento natural como dos piernas que caminan por sobre el encordado. ¿Y del anular qué podemos decir? Es decir, el anular puede tener básicamente tres posiciones, muchas más, pero en resumen tres. Primera posición, con el anular sobre la primera cuerda, generando la posición básica del guitarrista y el centro del eje, que es pulgar índice, muy cerca. La segunda posición, que es con el anular sobre la segunda cuerda y los demás dedos correspondientes en las cuerdas sucesivas, o el anular en la tercera. Yo siempre al anular lo trato de dejar pegado a una cuerda libre, aunque esté tocando con otros dedos, como un punto de apoyo, como una referencia, como un pivot, una suerte de eje que me permite tener la guitarra bien pegada a la mano para lograr las cosas con mucha más facilidad. probalos y vas a ver que todas las obras, estudios, técnicas que puedas hacer, si el anular está pegado o imantado a una cuerda libre, va a tener muchísima más estabilidad de la mano derecha y muchísima más seguridad. Claro, que muchas veces este anular es la rueda de auxilio. Decíamos que no toques dos notas seguidas en diferentes cuerdas cruzando los dedos. A eso le llamamos movimiento o cruce negativo. Si subes a una cuerda superior, hazlo con el índice. Eso le llamamos movimiento positivo. Si bajas a una cuerda inferior, utiliza el dedo mayor. Pero, ¿qué pasa si estoy tocando en una obra, estudio, pieza, cualquiera y por la secuencia de la digitación la próxima nota la tengo que tocar con un índice y es cambio y cruce negativo? Pues bien, muchas veces el anular ahí nos ayuda para hacer justamente como les decía la rueda de auxilio el recurso que podemos reservarnos para ese movimiento. Entonces, el anular hay que usarlo y hay que despertarlo y hay que trabajarlo. tenés que hacer ejercicios todos los días de anular y, por supuesto, trabajarlo y pensar la digitación. ¿Es un pecado mortal repetir dedo? No. ¿Es un pecado mortal hacer algún cruce negativo? No, tampoco. El problema es hacerlo inconscientemente. Cuando haces las cosas inconscientemente y no digitaste tu mano derecha se empieza a descoordinar todo lo que tocas. Una aclaración como final del secreto del video. Cuando tienes que hacer un cruce negativo y no te queda otra posibilidad porque es la única es preferible hacer un cruce negativo cerrando la mano que abriéndola. Es decir, es mejor hacer un cruce negativo hacia una cuerda de arriba que no hacia una cuerda de abajo. ¿Y por qué sucede esto? Porque el movimiento más natural de la mano es cerrarse y no abrirse. Entonces, esta función que es tomar a aprender cualquier cosa que es parte de la naturaleza fisiológica científica de la mano entonces nos determina de que cuando hacemos un cruce negativo es mejor hacerlo hacia arriba que no hacia abajo porque hacia abajo tenemos muchas más probabilidades de fallar. te pongo un ejemplo práctico que lo podés hacer en casa no me creas compruébalo por ti mismo escala de re mayor empiezo con dedo índice índice mayor índice mayor y cuando estoy por pasar a la cuerda siguiente le va a tocar al índice por lo tanto es un cruce negativo índice mayor y cuando estoy por pasar a la segunda hay otro cruce negativo índice mayor índice mayor índice mayor y cuando estoy por pasar a la primera otro cruce negativo y así sucesivamente en toda la escala ¿cómo puedo resolverlo? simple empezás con el dedo mayor hacer mayor índice mayor índice y cuando paso a la tercera paso con un cruce absolutamente positivo y natural que es mayor a la tercera y cuando paso a la segunda otra vez con el mismo dedo el mayor entonces todos los cruces de cuerda todos los pasos de cuerda me quedan siempre con el dedo más natural y no cruzado como caminando al revés entre las cuerdas si quieres ir un paso más allá imagina todo lo que encontrarás en el interior de mis libros aquí abajo encontrarás mi mail para que te conviertas en uno de mis estudiantes online hago clases personalizadas virtuales a cualquier parte del mundo también envío mis libros a cualquier sitio realicé una inversión millonaria para adquirir estos conocimientos pero ahora los puedes obtener a un precio accesible espero que este vídeo te haya ayudado e inspirado suscríbete a este canal tu cambio comienza ahora recuerda que eres único y puedes convertirte en un gran maestro espero que pases un día espectacular te quiero mucho viva la música chau